En tu presencia quiero estar En tu casa quiero morar Tu amor yo puedo sentir Muy dentro de mí Jesús Muy dentro de mí Jesús Al caminar junto a ti Tu voz puedo escuchar Cuando me dices lo que está muy mal Ven hacia mí Te ofrezco un mejor lugar En ti puedo confiar No sabes fallar Seguro estaré Hoy lloro de gozo Porque estás junto a mí Jesús Estás junto a mí Estás junto a mí En tu presencia quiero estar En tu casa quiero morar En tu casa quiero morar Tu amor yo puedo sentir Muy dentro de mí Jesús Muy dentro de mí Jesús En ti puedo confiar No sabes fallar No sabes fallar Seguro estaré Hoy lloro de gozo Porque estás junto a mí Jesús Estás junto a mí Estás junto a mí Estás junto a mí Jesús Y en ti confiaré 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 Estás junto a mí Estás junto a mí Estás junto a mí Estás junto a mí, Jesús Estás junto a mí 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 Gracias.